El gobierno venezolano ha informado oficialmente que la petición de el sequestrador de 5 millones de dólares y una cantidad de armas está inaceptable. Venezuela ha mandado un candidato de agentes especiales de seguridad a Aruba para garantizar la vida de los 107 ocupantes de Europlano que están en Aruba a la fe en la hora de la noche. El Banco Central de Antía registró un momento de depósito de disparos. La odisea de Europlano secuestrada de línea aeropostal venezolana está continuando Ketubai en Aruba. Ayer, el vuelo a Sali, el vuelo LV252, fue de Maiketía, el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Venezuela, con la dirección para Corzón. Ahora se acuestran a capturar el aeroplano y finalmente se ha resultado en el aeropuerto de Piarco de Trinidad. Después de la noche, el aeroplano Atlántico fue de Piarco y el aeropuerto internacional Reina Beatriz de Aruba. Negociacionan durante el interno de la noche, una situación de más tensión en Aruba. Está continuando todavía y todavía no tiene solución, aunque tiene indicación que el punto culminante del incidente lamentable aquí está acercando. El corresponsal de Aruba, Toco Benclarte, informado por la noticia Zato 86. El momento de secuestro de avión aeropostal, vuelo LV252 de Maiketía, Corzón, Coba y Trinidad, después de la avión aterrizar a la noche en Aruba. Está llegando su momento culminante en el sentido, con la situación que comenzó a ver más tensión. Ahora, con el sequestrador, la comisión de demanda para cumplir con la demanda, está de un pago de 5 millones de dólares más un helicóptero. Ahí la noche, por visar que el avión ha aterrizado aquí arriba de pista de aterrizajes, probando sin aquí con demás aviones por la baja, para cual la autoridad no mezcla en la gasera del aeropuerto. La situación de la noche está tranquila, la comunicación está más limitada, está en la hora de hoy madrugada, ahora con más o menos un cuator, no se ha exigido como para, con la demanda, si no tiene algo fuera del gobierno venezolano. Nos tengo vista, nos está presentes en la noche en el aeropuerto, completamente en el Eireng Center, donde se le llama de casa aquí, que estábamos a la demanda de José Herbert, Pedro Beslep, el director del aeropuerto, May Dícolas, comisario entrenador de Kramas, igualmente con el fiscal, Mr. Hoechland. Estábamos a hacer un buen trabajo, estábamos a tener un calmo en el sentido, drag-on más tanto que lo posible. Mientras tanto, ya acaba el gobierno venezolano, donde conoce, cuando no lo cumple, pues, que demanda de secuestradora. Nací a comprometerme, estimando el helicóptero de encurso de Aue. Nosotros, como le digo, pasé sobre el helicóptero de los helicópteros, los alifor de Coro, Estado Falcón, para Aruba. Mientras tanto, el bríjalo especial que el gobierno venezolano pone a disposición, pues, de Aruba, no podrá utilizar el nochivo motivo que el aeropuerto estábamos a hacerla. Se sabe que pone que no hay que acusar, mientras tanto, que el Consejo de Ministros de Estado, el ministro Don Martínez, estábamos a tener una conexión directa con el presidente Jaime Lucinchi, donde otro se delibera en cuanto a la demanda de secuestradora. Nosotros, como le digo, pues, que va a algún rato pasar un avioneta, pues, lo aterrizar, que efectivo, aquí. Se sabe que le asegúnen, muy probablemente, que es situación por dentro de una acción. Más bien, tomarán de helicóptero aterrizar, para cual ya acaba el secuestrador, y, pues, va para 300 metros delante en el inicio del avión, que está para arriba de pista de aterrizaje. El aeropuerto, nuestra visa, esta será por día y de noche, para todo tráfico, este tráfico aéreo, hasta tráfico de motor, libre de carretera, para que, en medida, la precoción acertó más. Para el curso de ahora, aquí, la visa, y para más tarde, para esperar, que este equipo llegue a su clímax, y nos espera que el turco eslova, sano y salvo. En cuanto al secuestrador, más bien, según es poco más de, la trata aquí de una persona dominicana o cubana, de manera pilota, visa, y un haitiano, según un miembro de brigada, de secuestro de Venezuela, con una rueda, como el saco de una, y acaban de identificar en haitiano, que aparentemente es una persona mentalmente, en el caso aquí, es un caso mucho más peligroso. Igualmente, también, las armas que la está usando a bordo, según el capitán, para sobre el secuestrador, no trata de comunicar con el centro de comunicación del aeropuerto, sino vía del capitán, y la visa constantemente, la trata de amenazar, pues, con dos armas, esta, un pistola de 9 milímetros, y un revólver, aparentemente de calibre 38, mientras que la trata de un botre, con líquido famable, de una mano, y otra visa, atrás del avión, tiene un buen poni, y un hora por otro, no puede explotar esa aquí. Más peligroso, más tensión, por visa, con situación de vida, ahora con servicio, con una base de gasolina, de avión, o si no cumplen, los que demandan, no pueden explotar, en teleavión. Más de conocido, tiene 80 pasajeros a bordo, de cual, 54, taino, y varios, americanos, portugués, libanés, haitiano, y argentineros, y también, igualmente, tiene un, libanés a bordo. Situación, pues, está, con su vista, tenso, y, ahora, ahora, de un lado más tenso, y, por instante, claro, para, entonces, un hora, para otro, mirando, que, 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 está, donde, está, impaciente, para, cumplir, con la demanda, y, quedaré, sin tu, día, 1886, para, más, información, tocante, y, situación, reinante, aquí, con la opinión, en el, 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 Aruba. 21 minutos, pasete. Fordy Caracas, informa anteriormente, que, manda agente especializada, Aruba, que, es la misión, de garantizar vida, de 87 personas, en el, en el, en el, en el, venezolano, el grupo, de sequestrador, amenazada, o, bula, si, no recibe arma, del gobierno venezolano. Abel Madugá, informa en el periodístico, de Aruba, si, explica, que, en el primer instante, el secuestrador, han desistido, de la exigencia de arma, y que, han reclamado, un helicóptero, de 3 millones de dólares. Después, había un cambio, para 6, 5 millones. Un fuente alto, del gobierno, de Venezuela, Capiripa, no identifique, avisa, que Venezuela, demanda helicóptero, en el INTA, no como parte, de ninguna negociación, sino simplemente, para facilitar una solución. De todas maneras, nos noten negociar, que el secuestrador, y nos no han ni pensado, para que, ni un sempretu, y me es un fuente, alto gubernamental, avisa. Mandamento de agentes, ha presentado, después, que el gobierno venezolano, rechaza la exigencia, de ese secuestrador, y avisa, para que, entregar, la justicia, de Venezuela. Tenda, la cantidad exacta, de secuestrador, aún tiene una duda. Aunque, tiene alguna información, que va a dar la identidad, de esta manera, un rato pasa, y nos puede escuchar. Pero el gobierno, te avisa, que trata, de un grupo de extranjeros. Tiene otra versión, que menciona, por lo menos, cuatro piratas aéreos, cuadrante aéreo, como pasajero, en su vuelo regular, de Caracas, para Corzón.